¿Qué es la política de los jóvenes? 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 Yo era el gobernante en Colima y había reuniones de gobernantes de los estados y del DF en que nos reuníamos. Nos reunimos en algunas ocasiones. Después vino varias veces a la universidad. Vino a la entrega de la medalla Lázaro Cárdenas, que es la presencia más importante que tiene la Universidad de Colima. Y tenemos una buena relación. Yo, desde luego, lo respeto mucho, lo admiro. Y estuvo muy bien su plática, su presentación del libro sobre una democracia progresista. Hubo algunas cosas interesantes. Alguien le preguntó ahí si él, como hombre de izquierda, era de la 4T. Y dijo, pues necesitan explicarme qué es la 4T para definir. Para definir. Bueno, ya. Decirme qué es eso. Y bueno, yo tengo que reconocer el mérito de los organizadores. Porque viene a presentar un libro donde critica, desde luego, el modelo de gobierno actual. Y ellos lo traen. Porque es amigo de Arnold, ¿no? Es amigo de Arnold desde hace muchos años. Entonces, él lo trae a presentar un libro que le pega a López Obrador. Le pega también, desde luego, al modelo neoliberal, pero también le pega al actual presidente. Por eso tiene su mérito, pues, de que los organizadores, aún sabiendo eso, lo invitan. Y él, la universidad se siente como en su casa, porque la universidad de Colima nació en el periodo del general Cárdenas. Exacto. Y siendo rector, pues, el general, en aquel tiempo coronel, Pedro Torres Ortiz, que era un militar cardenista. ¿Sí? Un militar cardenista. Y ahora, pues, su nieto está de rector. Ahí se platicó el tema. El papá de Cristian, el doctor Cristian. Hijo de... Estamos viendo fotos, ¿eh? En lo que estás comentando, estamos viendo fotos, justamente. Esa foto, esa foto creo que fue en la toma de protesta de Carlos Vázquez Oldenburg, o en un evento de él. Era, precisamente, él era el jefe de gobierno en el 97. Sí. Y yo era gobernador de Colima. Y Carlos Vázquez había ganado la elección en Colima. Sí, sí. En Colima, entonces, pues, siempre hemos llevado buena relación. Está muy bien empezar. Tiene 88 años. Entonces, él está... Él está muy bien. Se ve fuerte el señor. Muy fuerte. No, no. Muy lúcido. Muy lúcido. Fue un buen... Ahí está, mira. Esto es lo de ayer. Esas son fotos de ayer. No, esta... Esa es antigua. Esa que estamos viendo. Sí, es la de... Ahí está Carlos Vázquez. Ahora sí. Esta es la de ayer. En la firma de... Cuando terminó el evento, nos invitaron a que nos autografiara su libro. Sí, a mí me lo... Regaló el rector el libro y me lo autografió. Cuauhtémoc. Y... Pues muy bien. Hay una foto más ahí que estamos teniendo. En pantalla. Ahí está el doctor Cristian. Está su hijo, el actual rector. Está Arnoldo Vizcaíno y está un servidor. Y fíjate, yo no sabía. Se lo dijo ahí Cristian. Cristian le dijo... Ahí le está autografiando el libro a Cristian. Al doctor, secretario de Salud en mi gobierno. Y le comentó Cristian a... El doctor Cristian le comentó a Cuauhtémoc. Dice... Cuando se dio la rebelión de la huertista. Dice... Mi papá se tuvo que ir del país. Dice... Porque... Simpatizó con el de la huerta. Dice... Y usted cuando... Y dice... Y el general Cárdenas después cuando regresó a la presidencia... Cuando llegó a la presidencia... Invitó a mi padre, dijo... Coronel Torres Ortiz... A regresar a México. Y regresó, dice... Y estuvo en Michoacán. Fue alcalde de varios municipios de Michoacán. Ah, sí. Hay antecedente ahí. Y dijo Cárdenas, sí. Es correcto. Es cierto. Es cierto. Y... Y este... También platicaron... De la... Batalla en la huasteca veracruzana. Que cuando era... Militar combatiente el general. El coronel Torres Ortiz estuvo con él. En esa batalla contra... Uno que se realó que se pegaba Peláez. Y... Y eso ahí se platicó. Lo platicó el doctor Cristian con... Con Cárdenas que estuvo de acuerdo con todo y... Muy... Muy bien. Apreciaba... Al... Al coronel. Entonces estuvo un buen evento. Un buen evento. Oye, Fernando. Hay una situación... Eh... Yo he tenido la idea... De haber escuchado... Que Cuauhtémoc Cárdenas... Fue el último chiquillo... Que anduvo corriendo allá... En los pasillos del castillo de Chapultepec... Donde fue residencia oficial... Del presidente... Como último... Eh... Inquilino... Justamente de Lázaro Cárdenas. ¿Hasta dónde estoy? Estoy bien. Estás bien porque... Cuauhtémoc nace... Eh... Antes de que el presidente entrara... Entrara este... A... Al presidente Cárdenas... Entrara de presidente... Y... Cuando el presidente... Llega... Se instala primero... Creo ahí en... En el castillo... Chapultepec... Que ahí era la residencia... De los... De los presidentes... Pero... Inmediatamente... Se cambió a Los Pinos... Él fue el que... El que abrió Los Pinos... Y Cuauhtémoc... Llegó... Yo creo que de un año... A Los Pinos... O sea... Fue el primer presidente... Que estuvo en Los Pinos... Y claro... Fue el primer presidente... Que habitó Los Pinos... Exacto... El último de vivir... En el castillo de Chapultepec... El último... De vivir en el castillo de Chapultepec... Y el primero... De vivir en Los Pinos... Él lo abrió a Los Pinos... Exacto... Él lo abrió... Y... Igual me... Me cuentan... Que Cuauhtémoc... Justamente... Tiene vínculo... En Colima... ¿Hay relación... Con... De manera personal... Con algún familiar... No... Él es... Él... Este... Estuvo aquí en Colima... Cuando era... General... Lo vivieron en una batalla aquí cercana... Y... Él se vino... A refugiar a Colima... Herido... Y se hospedó... Y ahí fue atendido y curado... En el hotel de La Güera Plaza... Estaba... Por la avenida... Por la calle 16 de Septiembre... Ahí cerca... Al otro lado... Donde estaban los... Las casas de los Briseños... De Don Rafael Briseño... Ah... Ahí estaba el hotel de La... De La Güera Plaza... Y ahí estuvo él un buen tiempo... Algunos meses... Exacto... De donde vivía... Don... Don Vicente Venegas... Oh... Tantito más acá... Estaba una academia... La academia Pitman... Sí... Y enfrente... Enfrente era... Y... Al otro lado de la... De... De un gran estacionamiento... Que tenía la casa de... De Don Rafael Briseño... Ahí el hotel de La Güera Plaza... Al menos hay un antecedente... Eh... Interesante de la historia... Con este tipo de personajes... ¿No? Y era muy amigo... Era muy amigo en Colima... De Don Pascual Moreno Barreto... Este... Que fue dueño del hotel Costeño... Don Pascual fue... Eh... Miembro del ejército de Don Lázaro... Muy muy al principio... Y fue pagador del ejército... De Don Lázaro Cárdenas... Eh... Hay un libro... Hay un libro... Este... De Don... Juan José Guerra Velásquez... Este... Donde viene una... Es un libro de puras fotografías... De hace muchos... Muchos años... Yo creo que debe tener más de 40 años el libro... Sí... Este... Y ahí viene una foto... Donde está el general Cárdenas... Con Don Pascual... Con Don Pascual Moreno... Y decía ahí... Pascual Moreno... Pagador del ejército... Del general Cárdenas... Y sí, eran muy 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 amigos... Yo de hecho conocía... El general Cárdenas... Eh... Por ese hecho... Por esa relación... Porque... Yo estaba chico... Debería tener 15... 14 años... Yo creo que sí... Tenía unos 14... 15 años... Y mi familia fue comer a... A... Este... A Pascuales... Y estábamos ahí... Comiendo... Y cuando llegamos... Vimos muchos... Comandos... Y muchos soldados... Entonces... Entramos y... No vimos nada... Nada... Importante... Y... En un rato posterior... Llegó... Este... El general Cárdenas... Don Lázaro... Llegó Don Damas... O su hermano... Que era general... Ex gobernador de Michoacán... Y llegó... El general Alberto Cárdenas... Su otro hermano... Que era comandante... De la zona militar... En ese momento... En Colima... Y que duró... Como 20 años... De comandante aquí... De la zona... Militar... Militar... De la vigésima... Y llegó acompañado... De... Precisamente... De Don Pascual... Y de su hermano... Don Ladislao Moreno Barreto... ¿Sí? Ladislao Moreno Barreto... Abuelo de Margarita... Moreno... Así es... Papá de Hugo Moreno... Gómez... Pascuales... Ya estaba... Las huertas... La... Ya estaba... Ya estaba... La famosa ramada, ¿no? Ya estaba el mayor... De las hamacas del mayor... La hamaca del mayor... Debía haberse instalado... Como en el 53... 54... Y ya era... Ya era militar el señor... Ya... Ya estaba ahí... Ya estaba ahí... Estaba retirado... El mayor estaba retirado... Sí... Sí... Estaba retirado... Y ahí llegó Don Lázaro... Llegó... Este... Eh... Sus dos hermanos... Eh... Alberto... Que era el comandante... De la vigésima zona... Y llegó también... Este... Don Damaso... El gobernador de... De Michoacán... Sí... Pues total que fue un... Una... Un... Un recordatorio histórico... De... De varias... Situaciones que se dieron... La presencia de Cuauhtémoc ayer... Sí... Dentro del libro... ¿Qué... Que... Pudieras tú destacar... Algo dentro de todo lo que... Lo que... Encierra... El contenido de este... De este libro... Bueno... Él... Él lo que... Precisa un bien... Es... De que... La... Democracia electoral... No es todo... ¿Sí? Que debe... Acompañar a la democracia... Que no se reduzca... Toda la democracia... A la elección... Al conteo de votos... Que se... Que se... Y que implique... Una democracia... Como un sistema de vida... Como los establece la constitución... Y una democracia con adjetivo... Que sea... Progresista... Que vea... Por el interés... De las mayorías... Que no se ganó... Perdió... No, no, no... Una democracia distributiva... Que distribuye el ingreso... Que... Acabe con la desigualdad... Y en el libro también... Hay un hilo conductor... Es un libro interesante... Porque... Este... Le da... Un hilo conductor... A la revolución mexicana... Y los... Los cita... Y tiene como antecedente... En el hilo conductor... De... De antes... De antes... Desde... Casi después de la independencia... ¿No? Es toda una corriente... Eh... Liberal... Que después... Va... Al tema de la reforma... Con Juárez... ¿Sí? Y... Con Porfirio Díaz... Y de ahí viene el impulso... Hacia la... Hacia la reforma... Perdón... Hacia la... La revolución... Entonces... Él habla... Él habla... Con hechos... Cómo hay un hilo conductor... De los movimientos de independencia... De la reforma... Y la revolución... Y cómo la revolución... Ya hecha gobierno... Se convierte... Eh... En un... Movimiento... Este... No armado... Cambia de movimiento armado... A un movimiento ya... Este... En el gobierno... Sí... Y que... Y que empieza a... A cumplir... Con las aspiraciones... De quienes se levantaron en armas... A hacer la revolución... Y él ve... En la primera etapa... Que... Se abre el seguro social... Se crea el Banco de México... Se crea el Banco Agrícola... Después... Viene... El Issste... Viene... Otros... Otras organizaciones... Como el Infonaví... El gran... Surgimiento de la educación... Las universidades públicas... Y... Que en 82... Dice... Se detuvo... Se detuvo... Ese... Eh... Hilo... Ese hilo progresista... ¿Sí? O el contenido progresista de la revolución... En el 82... Ya cuando se instaura... En el gobierno de... Miguel de la Madrid... Porque es cuando empieza... Cuando entra México al GAT... Este... Y a... Y a empezar con los tratados... Eh... Comerciales... En muchos lados... Eh... Empieza ya el periodo... El periodo neoliberal... Y entonces... Él considera que ahí hubo un... Un retroceso... No obstante... Que hubo gobernabilidad... ¿Sí? Sí... Y... Eso se detuvo... Porque también se le... Se le comentó... Si actualmente... Eh... Vivimos en una democracia progresista... ¿No? Pues... Y luego también... Si... Si gobierna actualmente la izquierda... Así es... Y hay muchas... Y él dijo que hay muchas izquierdas... Pues... Y hay muchas... Y hay muchas derechas... Y hay muchos centros... No hay una sola izquierda en el... En el país, ¿no? Bueno, pues... Estuvo interesante... Estuvo interesante... Yo al término... Yo no quise intervenir en... En público... Haciéndole una pregunta... Pero se la hice cuando bajó... Del presidio... Este... Que hay una foto donde estamos juntos... Y donde... Le hice una pregunta... Ahí junto con el rector... Junto con el doctor Cristian... Y... También estaba Arnoldo... Se ha ido, desde luego... Y... Le pregunté yo a él... Que qué debe ser primero... Si la democracia electoral... Que haya elecciones... Y se cuenten bien los votos... Y no haya fraude... O la democracia progresista... O sea... El reparto de la riqueza... La distribución... La igualdad... ¿Sí? Y le pregunté también... Que si en México... Han caminado juntas... Las dos democracias... La electoral... Y la democracia progresista... Y me dijo... Sí... Caminaron juntos... Pero hasta 82... Y en 82... Vino... Vino una regresión... ¿Sí? Vino una... Una regresión... O un país... Diferente... Lo dijo... Y también... Fue muy claro... De que... La... Después de la revolución... Hasta 40... Es lógico... Con... La culminación... Del periodo cardenista... Se hizo pues... El reparto agrario... Se crearon las grandes organizaciones... Obreras... Se empezaron... A trabajar en los delicios... De los trabajadores... Este... Se apoyó... Con créditos al campo... Con... Se empezaron a hacer... Las grandes presas del país... Este... Después... De alguna manera... Él habla... Después del 40... En que también... Hubo una... No un retroceso... Sino una contención... No siguió el mismo ritmo... Y es normal... Porque... En 40... Empezó la guerra... La segunda guerra mundial... Entonces... Pues la economía... Fue una economía de guerra... Nosotros... Jugamos con Estados Unidos... ¿Sí? Y entonces... Hasta el término de la guerra... Viene ya Miguel Alemán... En el 46... En el 40... Cuando sale Don Lázaro... Entra... Ávila Camacho... Que a él le toca... Afrontar la guerra... ¿Sí? Bueno... O sea... El presidente... En la guerra del 40... 45... Incluso... En una buena estrategia... El general Ávila Camacho... Nombra al general Cárdenas... Secretario... Comandante de guerra... Comandante de guerra... En el Pacífico... Fue... Él fue comandante... O sea... Se apoyó en el... Se apoyó en el prestigio... Del... Del general... Pues se apoyó en el prestigio... Del general... Pero... Ávila Camacho... Bueno... Era muy diferente al general... El general era un agente de izquierda... Era un agente progresista... Y... El péndulo de la política... Dice que después de un gobierno de izquierda... Te vas a uno de derecha... ¿No? Entonces... El presidente... Ávila Camacho... Era un presidente... Cargado a la derecha... Eh... El presidente... De plenamente izquierda... Que hubiera sido... Sucesor de Cárdenas... Era el general Mújica... Que... Las condiciones de la guerra... También... La relación con Estados Unidos... Le hizo al... Presidente Cárdenas... De seguro... Inclinarse por alguien... Más... Menos radical... Incluso el general Mújica... Era michoacano... Bueno... Estaban muy ligados al... Michoacano... Y se fue por un poblano... Que era el general... Este... Ávila Camacho... Que era el secretario de guerra... Con don Lázaro... El segundo secretario de guerra... No el primero... Fue el segundo secretario de guerra... Y esos temas... Ya... Esto que estamos hablando... Ya no se trató en el evento... En el evento... Si no es... Bueno... Pues... Total... Si fue una experiencia interesante... La presencia de Cuauhtémoc Cárdenas ayer... Así lo vimos... Y la medalla más importante... Que la universidad otorga... Es la medalla Lázaro Cárdenas... Exacto... Que se... Entregó por primera vez... Un 16 de mayo... La sala de juntas de la rectoría... Tiene el nombre del general Lázaro Cárdenas... Ahí se hizo... La primera entrega... Un 16 de mayo... ¿Y por qué un 16 de mayo? Porque es el día... Del nacimiento... Del general... Es el día del nacimiento... Del... Del general... Ese es el... Esa fue la razón... Y se dio... Y es una fecha... Que no se festeja mucho en México... Respecto al general... Las guardias en el Monumento de la Revolución... Donde están sus restos... Se hace en octubre... Sí... Entonces... Es a lo que le dan más realce... Es... En el homenaje a Cárdenas... Es en el... En la fecha en que fallece... Que coincide... Que coincidentemente... Es el 19 de octubre... Que coincidentemente... Coincide con el nacimiento de... De... De Plutarco Elías Calles... Oh... Uno muere... Y otro nace... Quien pone de presidente... En el Maximato... A Don Lázaro... Justo tres presidentes... O cuatro... El último fue Don Lázaro... Lo puso... Y después Cárdenas... Lo destierra... O sea... No quiso... El poder tras... Tras el trono... ¿No? Bueno... Pues... Vamos a ver... Oye... Esta presencia... Interesante... Hay que... Hay que leer el libro... Hay que... Hay que leerlo... Ahí está... Ahí está... Ahí está una foto... Este... En Cuyutlán... Ajá... En Cuyutlán... Ahí está... Ahí está... Se ha hablado mucho de ese tema... Este... Eh... Creo que está con... Las hermanas Campuzano... Con las hermanas Campuzano... Ajá... Se habló mucho... Pues... En aquel... En hace tiempo... ¿Verdad? Que... Que su estancia... Aquí en... Bueno... Esa no es su estancia... De... Esa foto no es de su estancia... Cuando estuvo sanándose... Ahí con la Güera Plaza... Él después vino varias veces... Precisamente por eso... Y le gustaba ir a Cuyutlán... Y le gustaba ir a Cuyutlán... Y ahí son las hermanas Campuzano... Y... Bueno... A lo mejor hacían bien... No quiero yo... Yo nomás voy a transmitir el chisme... No voy a... 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 A autentificar... A autentificarlo... Sí... Pero dicen que... Que se enamoró de una de las... De una de las Campuzano... Que era muy bella... Sabía hacer sal... Y que venía mucho a eso... No les creas a los chismes... No, no, no... Yo nomás lo planteo... Conservadores y no liberales... Porque en la política... Es un comentario... Que... Y la gente ya muy grande lo sabe... Así es... O conoce el chisme... No, no la relación... O conoce el chisme... Yo conozco el chisme... No la relación... Fernando... Pero... Cambiando de tema... Vámonos a algo que... Ya nuevamente nos debe de preocupar... Está hablándose... De que ya se duplicó... La cantidad... En un mes... Del número de contagios... De COVID... Pasando de 12 mil... A 32 mil casos... Solamente... En 24 horas... Esto pues la verdad... Que ya es de preocupar... Porque... Estamos viendo que China... También ya... Lanza ahí... Alguna situación de emergencia... Y algunos otros lugares también... También parece que Nueva York... Tiene un problema... Similar... La explicación que dio... La Secretaría de Salud... Antier... O ayer... Es que... Era una cantidad... Se hizo una... Una actualización... Y que era una cantidad... De noviembre del 21... Del 21... Que no estaba... Contabilizada... Ah... Vaya... Ese es el... El tema... ¿Se va de retroactivo? Sí... Sí... Pues es una actualización... Y qué bueno que lo actualicen... Al final todo... Y sepamos en realidad... Cuántas personas... Murieron... Y cuántas personas... Este... Se contagiaron... Esa es la explicación que dio la Secretaría... Vamos a ver el día de hoy... A ver si no... Continúa el alza... Pero la verdad es que sí... La gente ya se relajó... Sí... Ya se relajó... Y ahora vienen las vacaciones... Exactamente... El número... Aquí en Colima... Creo que ayer... Estuvimos arriba de 10 o de 12... 12... 12... Y no hubo... Creo que no hubo fallecidos... No hubo alguno... No sé... Pero... Aquí ya estamos en 110... Contagiados... Que contagian activos... Sí... No hubo ningún... Allá no hubo ningún... No hubo fallecidos ayer... Fallecido... Pero sí hubo contagiados... Tenemos 100... 122... Estamos por llegar a 50 mil recuperados... Nos faltan ciento y tantos para... 50 mil recuperados... Y van... Dos mil trescientos noventa y un... De funciones en... En Colima... Pues hoy empezó ya la... Lo que es la temporada vacacional... Hay que tener... Ya... Ya... Ya hay en Colima... En estos últimos 10 días... Más muertos... Por bala... Que por COVID... Sí... Así de fácil... Está rebasado ahorita... Sin embargo... Antier hubo siete... Por bala... Y un... Creo que uno... O dos por COVID... Y ayer no hubo ninguno por COVID... Ya hay... En este mes de... De abril... Se dice que ya llegamos casi a los 30... Por bala... Y por COVID... Creo que no hemos llegado a los 5... Pues hoy... Hoy actualizó las cifras... El... El vocero... De seguridad... Hoy ya... Me parece... Dio a conocer ya... El balance hasta... Hasta lo que corresponde... ¿Cuántos fueron en... ¿Cuántos fueron en... En marzo? ¿Ciento dos? Según él... Sí... Según él... ¿Ciento dos? La cifra de lo de... De la actualización... Que dio hoy... Sí... A ver si me lo repites... En un boletín que se dio a conocer... Hace un rato... ¿No lo tienes? No lo tengo aquí a la mano... Pero seguramente ya lo están buscando ahí... Ahí tú lo tienes ya a la mano... ¿Cuántos dicen que...? Va 30 en lo que va del mes... Y vamos el día 8... En 8 días de abril... Van 30... 30... Bueno... Todavía el... El... El mes es joven... El mes es joven... Bueno, también en las vacaciones... Yo creo que puede bajar en las vacaciones... Esperemos que sí... Esperemos que todos se vayan a la playa... Exactamente... ¿Verdad? Exactamente... Pero sí es... Sí creo que así... Así está... Bueno... También está el... El asunto de... De lo... Internacional... Ya ves que... Se habió... Se habló mucho... De que el vocero... De... De la Cancillería... Marcelo Ebrard... Había dado... Por la insinuación... De que Catar... Una línea aérea... De por allá de países árabes... Pudiera venirse a... Acá como línea comercial... Aterrizar al aeropuerto nuevo... A Felipe Ángeles... Pero ya resulta que dicen que no... Que la propia línea... A mí me sorprende que el... Que el secretario de las relaciones... Ande consiguiendo vuelos para... Para el aeropuerto Felipe Ángeles... Y el pleito con los gringos... Este... No... No... No aparece... Yo creo que se anda cuidando mucho... Para la asociación presidencial... El embajador fue... Dos veces o tres... Estos días... A ver al presidente... Y advertirle que... Que los conflictos... Iban a ser largo... Y que podían no tener fin... Si las cosas en materia eléctrica... Este... Se hacían como estaban... Programadas por el gobierno... Eh... El presidente se confrontó... El presidente tiene razones... En no dejarse intimidar... Ni dejarse amenazar... Los norteamericanos... Que hagan lo que quieran... Pueden ponernos... Este... Aranceles... Pueden hacer lo que ellos quieran... En Estados Unidos... Que nos afecte si quieren... Pero no pueden... Este... Estarnos diciendo a nosotros... Entrometerse... Cómo debemos de... De hacer las cosas... Que reaccionen como ellos quieran... Pero tampoco puede amenazarnos... Porque... Y menos con el presidente... Porque el presidente... Eh... Es de mecha corta... Reacciona pronto... Se calienta... ¿Verdad? Y dice cosas... Y entonces... Pues este... Eh... Hizo ahí... Le hizo una contra amenaza... También el presidente... A... Al embajador Ken Salazar... ¿No? Le dijo... Que iríamos a tribunales internacionales... A acusar de corrupción... Y que... Hay un lobby de... Las empresas norteamericanas... Y que a él le costa... Porque a él también le han querido presionar... Entonces... Bueno... Pues este... No... No estamos para jugar guerritas... No estamos para las guerritas... Porque las guerritas nos cuestan... Mira... Fíjate... Esto es importante... Nada más para que veas... Eh... La gran nación que es Alemania... Que además tiene... Pues marcas de carros muy famosas... ¿No? La BMW... Este... El Audi... La Volkswagen... Y muchas... Es una potencia... En... En... En vehículos... En industria... Automatriz... Sí... La industria... Automatriz... Eh... Primero... En... En autopartes... También... En el país... En autopartes... Automotrices... China... El segundo lugar... Este... Estados Unidos... Estados Unidos... Y ya desplazó... México... A Alemania... Este año... El año pasado... Lo desplazó... ¿Y a dónde va todo... Toda esa producción... De autopartes? Pues va a Estados Unidos... Al otro lado... Va... Al otro lado... Va... Al otro lado... Ahí tenemos a la Yazaki de aquí... Los tienen día y noche... Y a todas horas... Producen a las partes... Pero la industria... Las partes... Nada más los arneses... Para el sistema eléctrico de... De una... Y no se dan abasto... Porque no hay producción... No, no se dan abasto... No se dan abasto... Entonces... México ya... Ah... Es... Japón es el tercero... Y Alemania era el cuarto... Y ahora México es el cuarto... En autopartes en el mundo... Entonces imagínate... ¿Y cuál es nuestro mercado? Estados Unidos... Cien mil millones de dólares... China... Cuatrocientos setenta y ocho mil... Este... Millones de dólares... China... No, cuidado... Estados Unidos... Doscientos... Cuarenta y ocho... Sí... Casi como la mitad de China... Y Japón... Tiene como... Ciento... Cuarenta... Ciento sesenta... Y México... Cien mil... Cuarto lugar... Pues China... Inalcanzable... Definitivo... Inalcanzable... Porque si sumas Estados Unidos... Japón... Y México... No alcanzamos... A China... No... A los cuatrocientos setenta y ocho mil millones de dólares de los chinos... Estamos casi... 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 Por ahí... Entonces... Eh... Pelearnos con los norteamericanos... Ah... Cuando... En el intercambio comercial... O el... La relación comercial con los gringos... En primer lugar... Están las autopartes... Ya no está el petróleo... Pero a ver... Fernando... Aquí hay una cosa que vale la pena... Tú hagas ahí el análisis... Y nos digas... Se acaba de... De... Dar unas declaraciones triunfalistas... De mucho regocijo en el... En el presidente... En la mañanera... Diciendo que la corte... Ya tenía resuelto el tema de la reforma eléctrica... Sí... Porque la corte... Nunca encontró... Que la reforma eléctrica... Vaya a afectar... De alguna manera... El tratado de libre comercio... Mira... Hasta donde estamos en lo creíble... Luego de lo que... Muchas cosas que le conocemos al presidente... No, no, no... Nadie sabe... A ciencia cierta... Hasta ahorita... Qué fue lo que se aprobó ayer... Porque falta... De la corte... De la corte... Falta lo que se llama... El engrose... Ajá... Se lo hace el secretario... Que está tomando nota... Y cómo votó cada quien... Y qué votó... Y qué no votó... Sí, sí, sí... Es un engrose... Y se revisa... Y ya una vez que se revisa... Ya se le da publicidad... En qué términos... Y ahorita es una confusión tremenda... Por eso... No deberían de festejar tanto... Porque la resolución... De ayer... De la corte... Deja confuso... Sí... Y deja el problema latente... De entrada... El presidente dijo en la mañana... Los amparos se desechan... No es cierto... Así es... No se desechan los amparos... Porque... Si bien es cierto... Que cuatro ministros... Segundando al presidente... Dos damas... Dos caballeros... Segundando al presidente... Declararon que no era... No, declararon que era constitucional... O que no era inconstitucional... ¿Sí? Hubo una mayoría de siete... ¿Sí? Que dijeron... Que era inconstitucional... Pero la ley establece... Que para que se declare una ley... En la corte... Como inconstitucional... Se ocupan ocho... Oh... Entonces faltó un voto... Entonces no lo es... Ni lo uno... Ni lo otro... Ni se declaró ayer... Constitucional... Ni se declaró inconstitucional... Ni legal... Ni legal... Ni legal... No, no... No, no... Esas son cosas diferentes... Tiene legalidad... Porque queda vigente... Es legal... ¿Qué es lo que queda vigente? Queda vigente... La ley... En los términos... Que se había aprobado... Excepto unos artículos... Que sí se declararon inconstitucionales... Pero la gran mayoría... Queda... Vamos a verlo... Cuando se haga el engrose... Y ya se dé a conocer... Todo el dictamen completo... De lo que aprobaron... No es en el mismo... En el mismo rato... Porque hubo ministros... Que aprobaron... Por ejemplo... El artículo 4... Y hubo ministros... Que votaron en contra... Y votaron a su vez... A favor... Otros... Que otros votaron en contra... Entonces todavía no se tiene... El pato guisado... Ya listo para servirlo... Hay que conocerlo primero... Este... Los secretarios... Toma nota... Eh... Hacen el engrose... Lo pasan a los ministros... Para que lo revisen... Si es correcto... Como emitieron el voto... Porque... Se votó... Se tomó votación... Sobre muchos artículos... De la ley eléctrica... La ley eléctrica... Que presentó el presidente... En el 2021... En contra... Precisamente... De la reforma... Energética... Del presidente Peña... Del 2013... Pero... La verdad es... Que los amparos... Van a seguir... Eh... Ya lo que va a hacer la corte... Es... Que sean... O sea... Todos los amparos... Que están ahorita... Eh... En juicio... Van a seguir... Y cada juez... De distrito... O cada tribunal colegiado... Va a resolver... Conforme a cada caso... No hay una disposición general... De cómo debe resolver... Hay criterios... Entonces... Los juzgadores de abajo... Sí... Los jueces... Y los... Tribunales colegiados... De distrito... Que revisan... Las sentencias... De los jueces de distrito... Van a emitir... Sus resoluciones... En base a estos criterios... Pero cada quien... Lo va a interpretar... ¿Pudieran algunos amparos... Llegar a la corte de estos? Pudieran... Pueden llegar... Y entonces ahí... Ya se van a resolver... Por... Por mayoría... Se van a ocupar seis votos... Porque son once... Seis cinco... No está sencilla... La interpretación... Porque... Eh... Te digo... Para que... Para que... Una ley sea declarada... Inconstitucional... Se ocupan ocho votos... Y no fueron... No se dieron... No se dieron... Se dieron cuatro... A favor de la... Constitucionalidad... De unos... De una parte... Porque además... Son tres... Tres dictámenes... Tres... Tres dictámenes... Eh... Y... Y no eran lo mismo... Uno era sobre energías limpias... Ahí estaba la... La... La que promovió Colima... El gobierno de Colima... En el gobierno de Nacho... Sí... Entonces... Hay que ver todavía... Cómo... Cómo votaron en la general... ¿Qué es lo que queda de esta... De esta... Resolución de la Corte? Que eso ya... Ya sucede... Ya sucede... Ya sucede... Ya sucede... Ya sucede... Y que era lo que se cuestionaba... Que la Comisión Federal... Se convierte... En un monopolio... Es... Quien tiene la facultad... Y la decisión... Sobre... Generación... Distribución... Comercialización... Y suministro de la energía eléctrica... De todo tipo... De todo tipo... De todo... De todo... Y... Y en consecuencia... Este... La ley anterior... O la ley... Cuestionada esta... Preveía... Que... El suministro de la energía... Que se le llama... El despacho... De la energía... O sea... Cómo la despachas... Tenía que entregarse primero... Al consumidor... La energía... Más limpia... Y la más barata... Y en segundo término... Y en tercer término... Y hasta en cuarto término... La energía que se... Que costara más... Y la que fuera... Producida con carbón... O con combustóleo... La más contaminante... Ahora no... Ahora... Este... Esto lo va a decidir la Comisión Federal... Y... Este... Va... Va a surgir... Pues todo un litigio... Con... Contratos ya establecidos... Que... Que... Que existen... Y que fue lo que ayer... El embajador norteamericano... Le dijo al presidente... Se ha iniciado ya... Un litigio... Que no tendrá fin... La... Representante... Del gobierno... Norteamericano... Ante el tratado... Se ha pedido... Ta... Ta... Este... Es una mujer... Dice que de entrada... Hay un... Un listado de 10 mil millones de dólares... De afectación... Y de posible indemnización... Entonces vamos a ir... En... Tres vías... En dos vías... Eh... Jurídicas... La nacional... A través de los amparos... Que quedan vivos... Y las suspensiones... Que se otorgaron... Siguen vivas... Hasta que no se resuelvan... Y... La batalla internacional... Conforme... Conforme al tratado... De libre... De libre comercio... ¿Qué sigue? Pues... Eh... Morena tiene previsto... Para el martes... Meter a votación... La... Reforma constitucional... Yo... Yo... Yo plantearía lo siguiente... Yo la reforma... Eléctrica... Este... A la constitución... Si hubiera ganado el presidente... Lo que él dice... Ya... Ya no presenta el martes la reforma... ¿Para qué? No... Pero no... No, no... Les falta... Muchas cosas... Le falta el tema del litio... Sí... Y otras cosas... También ya dijo... Ya es un hecho... Ya lo tiene... México... Que el martes lo ganan... Que va a meter la ley minera... Donde no ocupa mayoría... Bueno... Bueno... Este... Eso... No creo yo que esté... Que esté tan mal... Que el litio... No pertenezca a la nación... Pues todo... Eso ya está en la ley... Ya está en la constitución... Todos los recursos naturales... Que se encuentran en el subsuelo... Son de la nación... Lo digas o no lo digas... Eso te lo dice el artículo 27 constitucional... Sí... Sí... Podrá... El gobierno concesionar... Que los explotes... Que los industrialices... O que los... Saques provecho... Pero... Originariamente... Son de la nación... Todos los... Todos los bienes del subsuelo... Lo que esté abajo... Pero el día 12... ¿Qué va a pasar entonces? En esa... En esa sesión del... Van a presentar el dictamen... De la iniciativa... Porque... No les alcanzó esto... Esta resolución de ellas... No les alcanza... Y ni... Ni termina el conflicto... Empieza conflictos... Y... Y subsisten los... Subsisten los amparos... Pues... Sí... Subsisten los... Oye... No... No estamos viendo aquí... Un capítulo 2... Versión... Aeropuerto Texcoco... Que me vale ya... Hay que pagar los amparos... Hay que pagar lo que... Las indemnizaciones... Y... Y hay a ver luego con qué... Bueno... A nivel de... Indemnizaciones... Por cancelación de contratos... Imagínate nomás... Esas que ya están... Y de inversiones que ya se han hecho... Este... Va a haber... Va a haber conflicto... Desgraciadamente... Pero bueno... Pues el presidente... Le urgía... O le urge... Una bocanada de... De aire fresco... Para ir a la revocación... El domingo... Diciendo... Ya ganamos en la corte... Un caso... ¿No? Entonces... La verdad es que no hemos ganado... No hemos ganado todavía nada... Este... Lo dejó muy... Muy... Muy confuso... Y vamos a esperar... A ver cómo... Si estuvieran resuelto... El tema de la reforma... Ya no meterían la reforma constitucional... Si ya se... La corte determinó... Pero no... Les faltan muchas cosas... No está resuelto el tema... Bueno... No está resuelto... Te voy a decir por qué... Porque ni una parte... Logró... Una parte... De ministros de siete... No lograron... Porque les faltó... El octavo... Declarar... Inconstitucional la ley... ¿Qué fue lo que lograron? Los cuatro ministros... Los cuatro... Se ocupaban cuatro... Para determinarla... Constitucional... Que fuera vigente... Pero eso no quiere decir... Que cuando se aplique... No pueda afectar un interés... Y entonces... Tiene el amparo... Ahí entro... Sí... Bueno... Una ley es constitucional... Sí... Este... La expropiación... Es constitucional... Pero si tú la aplicas mal... Por ejemplo... Es propias... Sin ofertar la indemnización... Pues te paras... Si la expropiación... De un predio... De un bien... No es para destinarlo... A una causa de utilidad pública... Tú te amparas... No te estás amparando contra la ley... Te amparas contra el acto... El hecho... Que genera la ley contra el hecho... Sí... La ley es constitucional... No quiero pensar... Que estás hablando... De la transvolcánica... Ni nada parecido... No... 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 Que ahí fueron otras situaciones... No... Pero es un tema... Que no está resuelto... Y que no está claro todavía... Hoy en la mañana... Yo escuchaba en un programa... A un prestigiado abogado... Que dijo... ¿Qué opinas? Dice... Yo mañana me vuelvo a inscribir... En la facultad de Derecho... Para volver a aprender... Porque... No... No entiendo nada... De la cabrón... Ya esto... Ya me enredo... Fernando... Permíteme darle lectura... Aquí a tantos amigos... Amigos... Estamos en El Perchero... Es un programa suyo... Ya sabe que aquí participa... Y justamente... Lo que veo aquí... Son muchas participaciones... Deje rápidamente... Leer algunas de ellas... Eh... Paco Velasco... Buenas tardes... Saludos al licenciado... Fernando Moreno Peña... Saludos Paco... También te agradezco amigo... Tus saludos... Paco Velasco... Eh... Daniel Puga Garibay... Saludos al licenciado Moreno... Excelente análisis... Cuauhtémoc Cárdenas participó... En una... De las dos reuniones nacionales... De la CONAGO... Que se han hecho... En Colima... En su sexenio... Fue un manzanillo... Fue en manzanillo... Una de las únicas... Dos veces... Eh... Carelli... Buenas tardes... Saludos al licenciado... Fernando Moreno Peña... José Anguiano... Santos García Santiago... Patricia Garibay... Saludos... Saludos al licenciado... Fernando Moreno... Saludos... Susana García... Buenas tardes... Eh... Desde Los Ángeles... California... Un saludo para ti... Amiga... Susana García... Que bueno que... Te guste... Estar aquí... Sumados... A estos análisis... Que hacemos en el perchero... Desde Colima... Ana Rosa García... Los grandes hombres... En la política... Y en lo social... Nacen... En determinadas épocas... Y no... Eh... No se dan en maceta... Por esa razón... Don Fernando... Y Cuauhtémoc Cárdenas... Coinciden en algún punto referencial... La... Democracia... Progresista... Eh... Es tomada... Como base... A los principios... De los derechos humanos... En donde no hay forma... De retroceder... A una conquista... En términos jurídicos... Un saludo para ti... Amiga... Lourdes Ocampo... Un saludo... Saludo al licenciado... Fernando Moreno... Saludos... Que dice... Daniel Mata... Javier Velasco... Ángel Mario Martínez... Saludos a Angel Mario... María Guadalupe... José Anguiano... Manda saludos... Saludos... Eh... María Guadalupe Pérez... Mejines... Saludos... Amiga... Y colega... Carmen Virgen... Buenas tardes... Estos programas llenos de historia... Me gustan... Gracias... Saludos... Eh... Buenas tardes... Saludos a todos... Es que... ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Es que dice... Estos programas llenos de historia... Le comentaba yo a una persona... Antier... Y hoy está muy bien... Lo de la historia... Como lo manejas ahí... Como lo tocas a veces... Digo... Es que mira... Un político como yo... Tiene más historia que futuro... Definitivo... Y luego... Hay pasados... De diferentes colores... También... Y apropiados... E inapropiados... Eh... Raúl Escamilla... Te mandamos saludos... Y él te manda saludos... Al mejor gobernador de Colima... Licenciado Fernando Moreno... No me los monte... No me los monte... No me los monte... No salen los chairos ahí enojados... Oye... Está... Está tranquila... Yo estoy viendo su... Mente brillante... Por la falta de pelo... Mente brillante... Mónica Orozco... Excelente noche... Excelente programa... Profesor Jesús... Un saludo... Afectuoso... Licenciado Fernando Moreno... Le envío un fraternal saludo... Saludos... Como siempre... Analista de primera... Tocando temas de interés para la sociedad... Raimond González... Saludos al mejor gobernador que hemos tenido en Colima... Un fuerte abrazo... Helen Rodríguez Campos... Saludos cordiales para todos los integrantes del programa... Es un gusto escucharlos... Cuca Guzmán... Buenas y bendecidas tardecitas... Saludos desde Elizabeth, Colorado... Estados Unidos... Bendiciones para todos... Igualmente para ti... Cuquita... Muchísimos saludos hasta allá... Raimond González... Saludos para todos... Desde Cuauhtémoc, Colima... Bien hecho... En Rosa... Acuérdese... Cuauhtémoc, Colima... Es tierra de gobernadores... Y no hay... Aquí tenemos uno... Para que no me vaya a desmentir... Ex gobernador... Pero también... Radicado en Cuauhtémoc... En Rosa... Oye... Yo cuando salí de gobernador... Yo viví bien del Trapiche... En Cuauhtémoc... Oye... Trapiche es Cuauhtémoc... No me lo haga República todavía... Rosa Preciado... Como quisiéramos un Colima sin violencia... Así es amiga... María Oliva Salazar... Saludos... Un excelente programa... Saludos Olivia... Saludos a todos ustedes... A todos quienes participan... Que Dios los proteja... Gracias... Miguel Ángel Velázquez Cervantes... El mejor gobernador que ha tenido Colima... Le mando un saludo... Ese... Ese... Ese Llerenas... Buenas tardes... Roberto Jorge Gallardo... Saludos amigo... Saludos Roberto... Bueno... A seguirse cuidando amigo... Eeeh... Así es... Está como... Como Tutti Frutti... Más o menos... Bueno... Está retirado de... De competir... Claro... Está activo en la política... Y de escribir un libro de esta naturaleza... Es hacer política... Así está... Y sus opiniones que da... Son políticas... Definitivamente... Bueno... Merlinda... Murillo Merlinda... ¿Cuándo vas a regalar el termo? Estás prometiendo... Un termo... Que no ha salido a la luz... Eh... Los políticos... Los políticos... Prometen y no cumplen... Ah... O sea... O sea... Te estás autoproclamando político... Que... Oigan... Yo sí voy a cumplir... Porque ya no soy político... Eso... Soy analista... Mejor... O mentalista... Gloria Luz Meneses... Qué interesantes temas... Saludos con afecto al licenciado Fernando... Un placer escucharlo... Gracias... Eh... Vicky Vázquez... Gran gobernador... Que ha tenido Colima... Todo estaba perfectamente bien... Nada que ver... Con lo que esté sucediendo... En los siguientes años... Eh... Coni Novela... Saludos al licenciado Fernando... Y a tu servidor... Una pregunta al licenciado... ¿Cree usted que el hijo... De Colosio... Eh... El hijo de Colosio... Y el hijo del expresidente... De la Madrid... Serían buenos candidatos... Para la presidencia de la república... En el 2024... Colosio... Y Enrique de la Madrid... Específicamente... Pues mira... Yo creo que... Tres buenos candidatos... Tú vas a dar tres... No dos... Ahí dieron dos... Yo te voy a dar uno más... Ahí está... Uno... Ese ya va... Acá por cuenta de Perchero... El hijo de Colosio... Luis Donaldo se llama... ¿No? Está muy joven... Luis Donaldo Colosio... Riojas... 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 Porque... Diana Laura... Riojas... Era su mamá... Que murió... A los dos meses... De que asesinaron a... A Colosio... Este... Yo creo que... Tiene el tiempo para esperarse... Porque... Su primer cargo... Ahorita como alcalde... Pues va entrando... Y... 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 Y yo creo que... Pudiera esperar... Y pudiera también competir en esta... Definitivamente... Este... No... No tiene ningún impedimento... El otro es... Enrique de la Madrid... Que ya fue secretario de Estado... Quien fue hijo de... De don Miguel de la Madrid... Fue director de... Nacional Financiera... De Bancomex... Ha sido diputado federal... Es un buen cuadro... Y te... Pero te voy a dar otro... Cuadro... Lázaro... Lázaro Cárdenas Batel... El hijo de Cuauhtémoc... Por eso... Lázaro Cárdenas Batel... Que sí... Que fue gobernador de Michoacán... Así es... Él fue senador... Fue senador de la República... También... Y luego fue gobernador de Michoacán... Este... Nos tocó juntos... Nos tocó... Ser gobernadores juntos... Y... Y bueno... Imagínate... Ahorita es donde... Imagínate... Lázaro Cárdenas en la boleta... ¡Ay Dios! ¡Ah bueno! Ahora... ¿En dónde está ahorita... Lázaro Cárdenas Batel? Es... El coordinador de asesores... Del presidente López Obrador... Ah... Por ahí para que lo vaya considerando... Ahí está... No pues yo creo que... De Morena... Si Morena... Juega con él... Este... Si Colosio... Apunta a que puede ir por Movimiento Ciudadano... Movimiento Ciudadano van a jugar solos... Así es como ellos quieren... Quieren... Quieren jugar... ¿Y la Alianza? Este... Y pudiera jugar Enrique... Enrique en la Alianza... Pero imagínate... El frismo en un momento dado... El frismo de antes... Ver a Lázaro Cárdenas en la boleta... Bueno... Te... Te... Te llaman, ¿no? Puede llamar la atención... Y también el tema... El tema de Enrique de la Madrid... O sea que... Que todos andamos nada más con Scheumann... Y andamos hasta con Ebrard... Y con Monreal... No... Hay que esperar... Porque... Mucha gente a mí me lo ha dicho... Es que la oposición... ¿Qué está haciendo? Y que la oposición... ¿Por qué no sale? Bueno... Pues la... La oposición lo que está viendo... Es cómo se despedazan ellos... Y cómo se equivocan... ¿Para qué los distraes? Es que ustedes deben de salir... Y señalar lo que Indira está haciendo... ¿Para qué? Pues hay que ahí... Hay que dejarla... Que gobierne... Hay que darle su tiempo... Eso querían, ¿no? Sí... Hay que darle su tiempo... Acaba de entrar... Y ya vamos a pelear con ella... Va para entrando... Pues en el 24... Bueno... Pues este... Habrá una contienda... Entonces... Pues habría que esperar... Exacto... Entonces... Porque mira... Esa es una crítica... Que también lo leo en muchos periódicos... Es que la oposición está muerta... No... Si... Está callada... Está muerta... Si le ganaron la mitad de la ciudad... A López Obrador... Que era el bastión de ellos... Durante 21 años... Y sí... Le quitaron la mayoría... La mayoría calificada... De la Cámara de Diputados... Que la tenían... Por eso tienen problemas... Para la reforma eléctrica... Porque no tienen la mayoría... La perdieron... La oposición no los ha dejado... Que avancen con cosas... La oposición no está en el plan del pleito... Está en el plan de la contención... Y la única manera que puede contener... Es... Legislativamente... Con... Los números que tiene... Que cualquier reforma constitucional... Cualquier idea de reelegirse el presidente... Cualquier... Este... Ley... Que modifique la constitución... Para desaparecer el INE... Pues... Si no es con la oposición... No pasa... Sí... La oposición no está... No está en el plan de la confronta... Está en el plan de la contención... La contienda va a ser electoral... En el... Es que la oposición está callada... A ver... Si haces un señalamiento en la... En el... Un... Vea Ricardo Anaya... ¿Dónde lo traen? Pues... La... La... La Fiscalía General de la República... Ya le citó... Ya le dio orden... Orden de presentación... Y sí... Entonces cualquiera que saque la cabeza... Pues este... Lo descabezan... No, no... No digas... 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 Lo quieren descabezar... Que es de ahí mismo... De ese grupo... No hay que esperar... Hay que esperar... La oposición... Yo soy de la idea... Que la próxima contienda... No va a competir... Con lo que haya hecho... En este tiempo... Va a competir... Contra lo que ellos hicieron... Que quitaron... Que quitaron este... El Seguro Popular... Que quitaron las guarderías... Que quitaron las escuelas... El tiempo completo... Que hubo... Medio millón de muertos... Por las... La... El COVID... Por el manejo de... El gasto que hicieron de... De... De los finicomisos... Que quitaron... Lo que está pasando con las mujeres... Lo que está pasando con... Con este... Con los intelectuales... Con los artistas... Todas esas cosas... Pues las van a apretar a ellos... Porque si tú le entras a... Al pleito... Pues ellos lo que hacen es... Amarrarse... Y amarran y... Y se... Y ven un enemigo enfrente... Y entonces... Esa es... Por eso... Por eso la llamada del presidente... Cada rato... Échenme montón... Dice el presidente... Véngase en contra mía... No... Los días te descabezan... Y a ellos... A ellos los unes otra vez... Hay que sigan... Unos andan con la Cheuman ya... Otros andan con Nebrard... Otros andan con Monreal... Y otros andan con otros... Que el presidente se va a reelegir... No, no se va a reelegir... Primero porque la ley no lo permite... Segundo... Porque no tiene la posibilidad numérica... De reformar la constitución... Y tercero... Porque los primeros que no van a querer... Son los que quieren... De Morena... Pues a vos crees que... Oye... ¿Quieres gastarle el boleto? A vos crees que Cheuman le va a decir... Sí, presidente... Yo me espero estos seis años... Sí... Compito por el DF... Al cabo lo gano fácil... O al gana fácil... Se lo acaba de perder... Entonces... El gran asunto... Ese es un tema importante... Bueno... Déjame ver... Vamos a ver el domingo... Exacto... También es una buena señal ahí... Porque el domingo... Van compitiendo... No nomás López Obrador... López Obrador va compitiendo... Con 30 millones de votos... Que sacó para ser presidente... Si sacan 30 millones de votos... ¡Ah caray! El presidente... Conserva su popularidad... Se sostiene... Porque hay... Hay chairos que dicen... Que el presidente es más querido... Ahora que cuando ganó... ¡Ah bueno! Pues vamos a ver... ¿Cuántos van a votar? Sacó 30 la vez pasada... Entonces... Va contra su escor... Luego a la Cheuman le dicen... A ver... Aquí en el... Aquí en el Distrito Federal... El presidente López Obrador... Sacó 3.5 millones de votos... En la elección del 18... Vamos a ver... En la pasada del 21... Sacó como un millón y medio... Se le cayeron 2 millones de votos... Vamos a ver... Vamos a ver... ¿Cuántos saca ahora? Entonces... Ahí se va a medir la Cheuman... O sea... También la Cheuman va jugando... Su candidatura... Sí... Va jugando... La señora Cheuman... ¿No? Va... Por eso Ebrard... Anda ya con las líneas aires de Qatar... Anda en los estadios de fútbol... Anda comprando medicina... Pues no se quiere meter a la bronca... ¿No? El gran azul... Bueno... Ya ve cómo le va a Monreal... Un comentario nada más... Dijiste hace rato... De la línea de Qatar... Y no... Y no... No te seguí... El tema... No es cualquier línea... Tú dijiste... Hay una línea de Qatar... Es la línea más importante del mundo... Así es... La de mayor calidad... Acaba de recibir seis grandes premios... En puntualidad... En puntualidad... En calidad del servicio... En la calidad de los aviones... Exacto... Aviones nuevos... La línea número uno del mundo... Y en esa lista... Este... En segundo lugar... En segundo lugar... Está Singapur Airlines... En tercer lugar... Japan Airlines... Y la única... Este... Europea... Es... Air France... Y ninguna mexicana está en la lista... De las 45 primeras... Ninguna... Ni siquiera... Ni siquiera... Ni siquiera... Aeroméxico... Que es una buena línea... Pero... No... No llegamos... Sus problemas financieros... Pues le han... Le han pegado... Pero Qatar... Es la línea aérea... Más... Calificada... En el mundo... Bueno... ¿Cómo crees que va a venir... A volar a... A este... Al Felipe Ángeles... Pero quedó bonito... Quedó bonito... Sí... Pero mira... Un aeropuerto... Tiene que ser bonito... Sí... Pero más importante que lo bonito... Es lo funcional... Además... Más importante... Y entre lo funcional... Incluye... La conectividad... ¿A dónde te conecta? ¿Sí? ¿Con cuántos países del mundo te conecta? Internacionalmente... Nomás nos conecta con Venezuela... ¿Todavía? Bueno... Si es que viene el avión... A festejar... Un mes de que vinieron... Pero... ¿A dónde te conecta internacionalmente? Estados Unidos no te conecta... A Europa no te conecta... Bueno... Estados Unidos... Volaris... Volaris sí... Porque va... Va a Los Ángeles... Va a Sacramento... Bueno... Sí... Pero... Pero hasta ahí... No te conecta más... Entonces un aeropuerto... Que no te conecta con el mundo... A ver... ¿Para la razón? Bueno... Por lo pronto... Cantaronlo bien... Trataba de hacerle un homenaje... A Felipe Ángeles... Está muy bien... Está muy bien... Es un gran general... A prestigiado americano general... Felipe Ángeles... Así... Déjame ver... ¿Qué más nos preguntan aquí? Para que... Nos hagas el favor de analizarlo... Raimon González... Venciado Fernando... Tú ya eres moreno... ¿Por qué no volver a ser... Nuestro próximo gobernador... Con morena? Anímate... Colima te necesita... Él lo dijo claramente... Soy moreno... ¿Nada más? No morena... Aclarado... No... No... Este... Yo agradezco el comentario... Pero... Me genera más... Ahorita vas a ver... Cómo se van a disparar los chairos... Bueno... Va la segunda... Va otra... Van a empezar a golpear... Oye... Primero... Primero... Es la ley... La ley lo impide... No, no, no... No puede haber... Un segundo periodo... Este... Segundo... Eh... Yo soy de la idea... Que las segundas partes... Nunca son buenas... Pero por la primera... Es la ley... Con eso tienes... Aunque... Aunque... Alguien dirá... Pero sí puedes... No, no puedo... La ley lo impide... Ay... El presidente dijo... Que no me han ido con el cuento... De que... De que es la ley... La ley no vale... A mí no me han ido con cuentos... Dice el presidente... La ley... Háganle a un lado... No, no... No... Dijo muy claro... La ley es la ley... De que la ley es la ley... Y que... Y que... Nunca... Segundas partes han sido buenas... No... No... Yo creo que... La gubernatura... Mira... Vamos a ver... Vamos a ver... Lo que va a pasar... Con la revocación de mandato... Domingo... Sus efectos... Porque... En los estados... Tiene que existir... La revocación de mandato... Entonces... ¿Qué va a pasar con un gobernador? Sus tres primeros años... O la oposición... Le va a pegar... Para que... Meter la revocación de mandato... Entonces... El gobernante... Va... Actuar... En función... De reelegirse... Él... No de los intereses... Generales... O el desarrollo del estado... Porque... Un gobernante... Tiene que tomar decisiones... Que son impopulares... Muchas... Por ejemplo... Una reforma fiscal... Que el estado tenga más dinero... O el país tenga más dinero... Para dedicarlo a seguridad... Para dedicarlo a la salud... No vas... Si te piensas... Que te van a llevar a la revocación de mandato... No metes una reforma fiscal... Que implique impuestos nuevos... O aumentar los que existen... Ahí la dejas... Ahí la dejas... Y andas repartiendo ahí cositas... En los barrios... Pero no haces lo que tienes que hacer... ¿Por qué? Porque a los tres años... Ya tienes que comparecer... Para que te revoquen el mandato... Eso no es tan... Tan bueno... Tiene su problema... Tiene su problema... Y lo vamos a ver ahora... Y aquí también... En Colima... Creo que ya Morena... Presentó una iniciativa de revocación de mandato... Ya la... Yo creo que ya existe... Alguien... Alguien me la enseñó... A ver si va a llegar... Entonces... Pues eso... En las condiciones... Imagínate en las condiciones que está el Estado... Pensar en una revocación de mandato... Este... A los tres años... Olvídate... Olvídate... Sí... Ah... Pero ellos... Ellos de Morena... Dicen que lo mejor es la revocación de mandato... Vamos a ver... Si aquí también... En esos términos la prueba... ¿No? Está bien... Órale... Vamos a ver si es cierto... Por eso he criticado... He criticado... La forma en que se está instrumentando... Y como... Se está usando... Porque cuando la aterrices... Imagínate cuando luego ya la llegas a la Constitución Estatal... Y luego como en otros países... De Centroamérica... De Sudamérica... La lleves a los municipios... Imagínate... La locura... Está en municipios... Ya en... En países de... De Sudamérica... No... Pues... Mejor... La mejor manera de... De evaluar tu trabajo... De los alcaldes... Es que te reelijas... Aquí yo creo que ya no entraría en la revocación... Porque a los municipios... Porque ya hay la reelección... Ahí es donde te miden... Y no está mal... No está mal... Por eso se ha pensado que la gubernatura... Pudiera ser de cuatro años... Con un periodo más... Como está en Estados Unidos... A los cuatro años... Evaluarte pero en la un... En la elección... ¿Sí? Y te podrías... Y te puedes aventar a otros cuatro... Bueno... No des ideas... Hay quien dice que seis son muchos... Son muchos... Cuando el gobernante es malo... Pueden ser pocos cuando el gobernante es bueno... Pero mira... Después del quinto o sexto año... Un gobernante... Este... Se ve disminuido... En su... En su innovación... En la chispa... En la chispa de llegar a hacer cosas... Sí... Y luego el aplauso también no creas que... Por tiempo prolongado te acostumbra a él... Sí... Por eso... Este... Es... Es delicado... Por eso debe haber contrapesos... De otros poderes y de otros órganos... Porque el ejercicio del poder... Este... No es... No es este... Únicamente... Sentido de la responsabilidad... Y el privilegio que te da el poder... No es el privilegio de gobernar... A veces... Son otro tipo de privilegios... Los gobiernos que se prolongan... Terminan por abusar... Del poder... Porque tienen un poder... Acumulado y prolongado... Entonces... Se llega al abuso... Yo no he conocido... Muchos... Hay unos... De Gol... Miterráneo... Sí... Miterráneo... Pues aquí tenemos a Porfirio Díaz... Para prontito... Terminó... Terminó... Terminó el presidente... Porfirio Díaz se debió haber retirado en el 900... Y se la siguió... En el 900... Porque... Ya después ya... Ya era el halago... Ya era... Ya eran los caciques regionales... Los que gobernaban... A cambio de que el presidente... Los mantuviera en el poder... Todos se reelegían también... Y... Se convertían en azote de los pueblos... ¿No? El presidente... Porfirio Díaz... Pues este... Fue un gran transformador... Transformador del país... ¿No? Pero bueno... Permíteme seguirle aquí... Con... Rápidamente... Algunos de los comentarios... Que también nos están haciendo... Dice... Raimon González... Licenciado Fernando... Tú ya eres moreno... A este ya te lo había leído... Que si vas a participar... En la revocación de mandato... Dice... Euroraja... Eh... Algo que pues ya... Ya lo habíamos comentado... Roberto Angulo Padilla... Saludos al licenciado Fernando Moreno... Zulibí... Buenas tardes... Saludos al licenciado Fernando Moreno... Magistral... Por excelencia... Su plática... Cati Magaña... Saludos... Excelente programa... Cati Magaña... Saludos al licenciado Fernando Moreno... Gracias... Leticia Gutiérrez García... Excelente entrevista... Es un gusto saludarlo... Gracias... Y al entrevistado y a los conductores... Saludos a ti también... Amiga... Leticia Gutiérrez... Enrique López Ramírez... El licenciado... Te mandamos un saludo... Soy fan... Apúntame para el termo... ¿A quién? De Gabriela Torres... Interesante... ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? El que quiere que lo aportes para el termo... Enrique López Ramírez... Ah, bueno... Yo aquí lo traigo... Lo traigo para que vea gente que no... No he encontrado... No he encontrado quien me haga unos 50 para... Para... A ver... Esos que hacen serigrafía... Señores... Apúntense por favor... Para repartir a nuestros clientes más... A nuestros seguidores más asiduos... A nuestros seguidores más asiduos... A nuestros seguidores más asiduos... José M. Jiménez López... ¿Quiere entrar a la rifa del termo? No... No va a ser rifa... Va a ser obsequios... Definitivamente... ¿Qué estamos viendo ahí? Excelente tarde... Saludos siempre... Es un gusto escucharlo... Licenciado Fernando Moreno... Nos dice... Maile Anguiano... Saludos... Sol Mejía... Fernando Moreno... Un saludo para ustedes... Elena Lucas... Yosan Zamora... Licenciado Fernando... Antes de que iniciara el actual gobierno estatal... Se le cuestionó a usted... Sobre estrategias para la seguridad pública en Colima... Y efectivamente usted contestó que era necesario apoyar a los policías... Pero que eso no sería suficiente... Por lo que sería necesario el apoyo federal de elementos... Parece que te escucharon... Sin embargo... ¿Cuál fue el error que cometió... Para que... No esté funcionando adecuadamente la estrategia... Si ya tenemos gente de... Del gobierno federal en la seguridad... Lizy Moreno... Te mandamos un saludo... Dice ella... Saludos a papá Fernando... De su nieto... De su hija... Saludos a tu servidor... Aquí en el Perchero... Mi nieto Eduardo... Es el único que me hace caso... Y él no vota... Saludos a mi nieto... Saludos a Lizy... Saludos... No, pues sí... Nomás espérate que le hagan los termos... Y verás que sí... El licenciado nunca prometió regalar el termo... La gente se lo pide... Pero él nunca dijo que lo iba a regalar... Dice María Ané... Y salió ya la abogada aquí... María Silva... Yo creo que no es tiempo... Es muy joven... Colosio... Y el que su papá haya sido... Candidato a la presidencia... No dice que él deba de ser... Bueno... Por eso decía yo... Que él debe demostrar primero... Así es... Debe demostrar más... Que tiene con qué... Es muy joven todavía... Tiene algo importante... Tiene nombre... Ándale... Tiene linaje... Tiene... Este... Herencia... Sí... Le falta pues este... Acreditar más... Está bien... Está bien en las encuestas... O sea... Las encuestas... Te dicen que... Que es... Conocido... Que lo ven bien... Pero por lo que es el papá... Claro... Mira... El movimiento... El movimiento ciudadano... Este... Va a jugar solo... Y yo creo que tiene dos opciones... Enrique Alfaro de Jalisco... Sí... Y una segunda opción... Este... Colosio... Y van a jugar solos... No se van a aliar con nadie... Dejémosle al tiempo... Esto lo estaremos hablando... Yo creo que... El próximo año... Sí... El próximo año... Ahorita todavía estamos... Pues ahorita está... A bocajarro... La... La revocación del... Del domingo... No... No... Y viene... Vienen seis elecciones de estados... Y seis elecciones... Y el año que entra viene la elección de Coahuila... La del Estado de México... Que la del Estado de México va a marcar rumbo... Es... Bueno... Dice... José M. Jiménez López... Que Enrique de la Madrid... Para él... Es el mejor de los tres... Para mí... La mejor candidata sería la actual senadora... Beatriz Paredes... Dice Carmen Virgen... Claro... Si es la senadora... Manuel Gutiérrez... Una gran política... Dice... Manuel Gutiérrez... Ya no llores... Moreno o Morena... Ahí ya no entendí... Buenas tardes... Noche... Salud... Ni lloro... Ni lloro... Ni Morena... Ninguna de las dos cosas... Carmen Virgen... El Felipe Ángeles... Quedó como una bonita central camionera... O... Avión... Central avionera... Esa avionera... Eh... Cuca Guzmán... Desde allá de Estados Unidos... Nos dice... Licenciado Moreno Peña... Quiero preguntarle algo... Si me puede contestar... Está bien... Si no me... Si no me... Contesta... La experta ya se me hizo aquí enorme... Eh... Eh... Si no también le cuento... Que en 1981... Mi tía se pasó... El derecho de su solar... Y me regaló una casa... En ese tiempo... Yo era madre soltera... Y vivía con mis padres... Me fui a la casa... Y me regaló mi tía... Y mis padres... Y me dieron hermanos... Eh... No tenía título de propiedad... En fin... No, 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 no... Pero es tuyo... Bueno... Que ahorita le quieren quitar el predio... Y demás... Que vivo... Tengo 24 años... Que vivo fuera de Colima... Bueno... Pues... Seguramente pudieran... Mire... Le digo una cosa a Cuca... Esto que usted escribió... Lo va a leer con calma... El licenciado Fernando Moreno... Porque esto no se borra... Y seguramente podría haber una respuesta... Porque si está enorme... Eh... Su texto... Para que lo entendamos... Lo leemos y... Lo leemos la madre de comunicación... Con mucho gusto... Seguramente se le dará ahí... En contestación... Ahí justamente... Donde usted está poniendo... Magali Regalado... Eh... El licenciado Fernando... Fernando Moreno... Le mando un fuerte abrazo... Francisco Macías... El licenciado Fernando... El sindicato de gobierno... Te ocupa como autoridad... Que... A que modif... Para que modifique... Las leyes locales... Por favor... Ah caray... Ahora tú vas a modificar leyes... No, no, no... Ahí están los diputados... Y está la gobernadora... Y están los dirigentes sindicales... Así es... Ayer hubo... Ayer hubo una... Consulta que organizó el sindicato... Sí... Así es... ¿Vieron? Rechazaron el incremento... Rechazaron el incremento del 3%... Así es... 3... 3 mil 2... Trabajadores... Sí es... 114... Aceptaban el... 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 114... Así es... El 3... Punto y fracción... Y como... 50 y tantas abstenciones... Pero... 3 mil 2... El 90 y tantos por ciento... En contra... Pues vamos a ver... A ver qué... A ver qué sigue... No... Ya siguió... Hoy a las 2 de la tarde... Ya Martín Flores... Le entregó... Lo que viene a ser... Ya la relatoría... Y el documento oficial... Donde le dan a conocer... A la gobernadora Indira Vizcaíno... Así como el secretario de administración... Torrero... Torrero... El... Ese documento... Y las pruebas... Y las evidencias suficientes... Pues para que se reabra... El... El asunto... De la revisión... Sobre el tema... Del porcentaje... En lo que sería... El incremento salarial... A lo que... O escuché yo... De Torrero... El secretario de administración... Pues la puerta está abierta... En ningún momento... Dijo... Dijo que se pudiera cerrar... Al contrario... Les dijo que... Hay apertura... Eh... Les felicitó a los trabajadores... Por la confianza... Y etcétera... Y etcétera... Y que... Todos fueron felices... Vamos a ver los resultados finales... La puerta está abierta... Para entrar o para salir... Para las dos cosas... Para eso son las puertas... Para eso son las puertas... Para entrar y para salir... Para entrar y para salir... Exactamente... Pero así está el tema... Ayer hubo mucha actividad... En el Congreso... Así es... A ver... ¿Qué supiste tú? Yo supe... Que... Morena votó en contra... Un exhorto... Que... Se le haría... Al gobierno del Estado... Para que mejorara la seguridad... Y otro... Exhorto... Donde se le... Hacía la... La sugerencia... Que... Mejorara... Las... Los medicamentos... El tema de la salud... Y... Y... Y no sé por qué lo votaron en contra... Pues son recomendaciones... Son... No... No implica ningún... Pero no era por la petición... Yo... Yo escuchaba esto... ¿No? ¿De qué? Quiten las mochilas... Para que destines... Ese dinero... A los... ¿A qué? A las medicinas... O algo así... No, bueno... A ver... Las mochilas... Las mochilas las aprobaron... Los diputados... Así es... Está en el presupuesto... Sí... Pero ahora que el recurso... Este... Yo creo que... Se trata de que busquen recursos... Pues el presidente tiene muchos ahorros... Pues hay que... Hay que buscar recursos... Pero... Va a ser difícil que quiten las... Las mochilas... Pero era un exhorto... Sí... Este... Y sí pasaron... Sí... Sí aprobó Moreno un exhorto... En contra del INE... Ándale... O sea... Les interesa ese tema... El tema... No la salud... No la... La seguridad... Les interesa lo de la revocación del mandato... Exhortando al INE que abriera las casillas a tiempo... Bien... Fíjate que el INE a nivel nacional... Rechazó la petición del representante de Morena... ¿Qué crees que pidió? En la pasada sesión... Pues a ver... Presentó un escrito donde solicitaba... La asociación... Creo que se llama... Que siga la democracia... No sé cómo se llama... Aquí también en Colima tiene... Sí... Tiene representantes... Que les autorizara el INE... A poner ellos sus propias casillas... Bueno... Muy bien... Y ellos contar... Sus votos... Bueno... No pues... Pero bueno... ¿Hasta dónde se atreven a hacer eso? Entonces... Eso fue... Parte de la... De lo que se aprobó... Y hubo un debate largo... Talgo largo... Yo... Insisto... Insisto... Bájenle rayitas... Bájenle rayitas al pleito... No... Bájenle rayitas al pleito... No... No está bien... No... No es... No estamos para esas... Situaciones... Deben de bajarle... Rayitas... Les molestó mucho el tema de la salud... Mucho... Pues sigue... Sigue vigente el tema todavía... Y es que... Les hicieron un reclamo... Mira... Se dijo que la sangre la estaban tirando... Porque no había reactivos... Entonces ellos se sostenían que sí... No... Ya los llevamos... Ya se llevaban los reactivos... Entonces un diputado va... Y verifica que... Efectivamente... Mandaron los reactivos... Pero para qué... Hagas un análisis... Fíjate bien... De la sangre que alguien dona... Tienes que... Aplicar... Creo que cinco reactivos... Uno... Para... La... El SIDA... ¿Sí? Está libre... Otro para una hepatitis... B... Y uno para una hepatitis B... C... C... Levan tres... Y luego... La otra es... Sífilis... Y la otra es... El mal de chagas... El de la sífilis... No iba... Entonces... No puedes hacer una... Se no lo mandaron... O sea... No quedaría completo... No, no queda completo... Entonces... Bueno... Van a seguir tirando... O sea... No les mandan los reactivos completos... El mal de chagas... Pues es... En Colima... Ha habido algo de mal de chagas... Que es lo que... Transmite la... La chinche o sicona... Sí... Es que tienen como... Negros con rojo... Las chinches... Es un insecto... Que habitan en muchos lados... Y produce mal de chagas... Que te pican... Y se te inflama... Te crece el corazón... Entonces... También es parte de las pruebas... Que le hacen a la sangre... Si no... Si no tiene contaminación... De mal de chagas... Que es mortal... En muchos... En muchos casos... En algunos casos... Son cinco... Cinco... Revisiones que le hacen... Ahora... El centro de transfusión sanguínea... No únicamente surte al hospital... Surte a los privados... También... Sí... No... Es el oficial... Es el oficial para todo... Así de fácil... Entonces... Eso ha generado... Pues ahí... Cierto... Cierto problema... ¿No? Pues qué grave... De por sí... Fíjate... Pero les enojó mucho... Les enojó mucho el tema... Entonces... Digo... No tiene por qué enojarse... La que está enojada... Es la gente... Y no tiene por qué enojarse... Pero bueno... Dice una diputada... Que preside la comisión... Yo... Cada quince días... Me doy una vuelta... Ah... Bueno... Está peor... Si se da una vuelta... Cada quince días... Y no ha notado lo que falta... No da bien la vuelta... No da bien la vuelta... A estar del estacionamiento... Y salen... Exactamente... Entonces no... No deben enojarse... Es un tema... Reconocido por el presidente... Aquí lo dijo el día... El día 10 de noviembre... Cuando vino... Hay problemas con el abasto... Bueno... Pues... Se reconoce... Que se atienda... Ahora... Fíjate... No vendrá esta situación ligada... A lo que denuncia... Por enésima vez... Una más... Eh... Para que siga el pleito... De Lore de Mola... Con el presidente... Ya ves que... Traen ahí un pleito... Muy personal... Pero no tiene nada que ver... Con los medicamentos... Ah... Sí... Sí tiene que ver... Con los medicamentos... Porque hoy denuncia... Que son... 134 millones... De pesos en medicinas... Se caducaron... Que se echaron a perder... Se caducaron... Sí... Sí... Y no las llevaron... No las entregaron... Se quedaron ahí en bodega... Se quedaron almacenadas... Y ya caducaron... Sí... Y ya para qué... Ya no sirven... Hoy fue una nota... Oye... El pleito de Lore... Con el presidente... O el presidente con Lore... Viene de lo de... El tema de la casa de Houston... Sí... Sí... Y se ha agudizado... Sí... Eso de las medicinas... También salió... ¿No? Pero... Pero bueno... Finalmente ya veremos... En qué acaba... Eh... Si es que acaba... Y si no... Pues hay que le sigan... Como que no hay otras cosas importantes... En el país... Hay que le sigan... Seguiremos hablando... Lo único importante para... Un grupo... Que no es un grupo menor... Es un grupo importante... Es la revocación... Los demás temas... Pero ese es el domingo ya... Hombre... Sí... El que va a ir va... Y el que no, no va... Sí... Pero están muy preocupados... Por eso... ¿No? Ya el INE dijo... Estamos listos... Les pusieron cuotas... A todos los gobernadores... ¿Ah, sí? Sí... Entonces... El presidente va a medir a los gobernadores... A ver... Tú, gobernador de Michoacán... ¿Qué pasó? ¿Por qué? Oye... Nomás le juntaste un puñito... ¿Por qué? ¿Por qué tan poquito? ¿Sabes? Sí... Sí... No, ese es el... O sea... Vamos a ver excursiones enormes... Tipo... Los tiempos PRIistas... De los grandes acarreos... No... No... Yo no creo que vaya a haber... Grandes acarreos... ¿Por qué? Pues la gente está convencida... Con lo que sobre todo... Van a ir a votar... Sin estar de acarreo... Es un domingo... De Ramos... Donde inicia la Semana Santa... Donde por no darse el dinero suficiente... Se reducen las casillas... A un tercio... Este... La gente ya anda en otros temas... Pues ya empezó a llegar a Colina... Como no hay contienda... Tú vas a una elección cuando... Cuando ves... Vas a votar por ahí... Que gane... Que gane... O para que no pierda... Otro... Pero aquí... Nadie pierde... Nadie gana... El resultado de la elección... Vótese como se vote... Va a seguir siendo presidente... López Obrador... Él va a seguir siendo presidente... No va a cambiar... Entonces ya sabemos el resultado... La única duda está... ¿En cuántos van a ir? Así... No... El resultado ya lo conocemos todos... No hay ninguna duda... Bueno... Yo te aseguro que de los que van... El 90... El 90%... ¿Cuántos menos? No es el 90%... Van a votar por AMLO... ¿De los que vayan? De los que vayan... Yo eso... Eso... Eso creo... Bueno... Estaremos conociendo... Bueno... Va a conocerse el mismo domingo... El mismo domingo... Se van a... Se va a hacer un conteo rápido... En 1800 casillas... De las 57 mil... En 1800... Y van a dar un... Resultado preliminar... Así es... Y además dice el INE... Que si tienes dudas... ¿De dónde está tu casilla? Porque no sabes dónde está... Va a haber... Métese a tu página del INE... ¿De dónde está el domicilio? Para que vayas a ir a la ubicación... Sí... Algunos periódicos... Están... Con un código... Donde tú... Este... Con tu teléfono... Sí... Tomas la foto al código... Y ahí... Te metes a la ubicación de la casilla... Esto está facilito... Está facilito... Está facilito... Bueno... Fernando... Ya nos vamos... Pero... ¿Qué le decimos a nuestros seguidores... Antes de retirarnos? Que nos vamos a ver el martes... A propósito... A propósito... Pero eso ya para conocer... El final final... Del famoso... Para ver el resultado... Resultado de la revocación de mandato... Que se realiza el domingo... El martes... Y ya con el resultado... Te va a determinar... Y te va a dar una línea... Hacia adelante... Lo que va a pasar en la política... Porque... Lo que se está midiendo... En esta consulta... No es la popularidad del presidente... El presidente tiene 56... 55... 58%... Está medido... Lo que se va a medir... Es la capacidad de movilización de Morena... Eso es lo que se va a medir... Exacto... Ya estaremos bien... Definitivo... Tu frase... Lo que viene conviene... No falla... Pues viene Semana Santa... Ni me voy a decir que no conviene... Y la de Pascua... Y no pierda... Oye... Y no pierda por favor... La posibilidad de saber... Si ya la próxima... A propósito... En el próximo programa... Podemos ver esto... Que está usted viendo en pantalla... Ah... Es el galardón... Que se habrá de entregar... A todos aquellos seguidores... Termo... El famoso termo... A nuestros... Así como hay viajeros frecuentes... Tenemos seguidores... El termo para los seguidores frecuentes... Aquí estaremos diciéndole las bases... Para que quieran participar... Y con mucho gusto lo hacemos... Ya sabe... El licenciado Fernando Moreno Peña... Ex gobernador de Colima... En el análisis que hacemos... Los martes a propósito... Y los días viernes... Aquí en el Perchero... Pues te agradezco Fernando... Aquí nos veremos el martes... Muchas gracias... En martes estaremos a propósito... ¿Qué pasó con nuestro amigo? Que lo tienen allá... ¿Ya no lo dejaron salir hoy? ¿En dónde lo tienen? Pues... Esa es la pregunta... Yo quiero pensar que... Trabajando... Manuel... Trabajando... Pero bueno... Ya veremos... Algún día nos platicará... Gracias una vez más... Tenga usted muy buena noche... Esto es Perchero... Cuélguele lo que quiera... Y nos encontramos... A propósito... El próximo martes... Ocho de la noche... Gracias... Buenas noches... ¡Suscríbete al canal!